En 1987, un pirata cibernético atacó la señal de un programa que se estaba transmitiendo en vivo, causando un hito en la cultura popular. Bienvenidos a Mysterio Inc. Este es el incidente Max Headroom, el hackeo televisivo más sorprendente de la historia. El incidente ocurrió en Chicago en 1987, cuando desconocidos llevaron a cabo una sorprendente piratería de señales de televisión. Durante la transmisión de dos programas, las emisiones fueron interrumpidas por una serie de imágenes y sonidos perturbadores, mientras un individuo con una máscara de Max Headroom, un personaje de ficción, realizaba acciones extrañas y desconcertantes. Las autoridades nunca lograron identificar a los responsables detrás del incidente, lo que lo convirtió en un enigma sin resolver en la historia de la televisión. A pesar de su naturaleza inquietante, el evento adquirió cierta notoriedad y se convirtió en un fenómeno de culto a lo largo de los años. El incidente Max Headroom dejó una marca en la memoria colectiva como un ejemplo único de piratería mediática y ha intrigado a la gente durante décadas. Hasta hoy, su misterio perdura y sigue siendo objeto de especulaciones y teorías, sin una explicación definitiva sobre quiénes fueron los responsables y cuáles fueron sus motivaciones. Esta inocencia en la incursión en la transmisión televisiva ha dejado una huella duradera en la cultura popular y se mantiene como uno de los casos más curiosos y fascinantes en la historia de los medios de comunicación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se trató de una especie de protesta o simplemente gente que buscaba hacer el mal? Deja tu opinión en los comentarios.